Partieron, Ascot Homan en el primer lugar, segundo Franco Augusto, tercero por fuera, Tanito Campeón, cuarto Prisus Lord, quinto Lemunao, sexto Sureño Cat, curva en los 900, séptimo capo del Batro. Ascot Homan tiene la delantera con pescueso ventaja sobre Franco Augusto, girando la curva. En el tercer lugar Prisus Lord, cuarto por fuera, Tanito Campeón, ingresan a tierra derecha, quinto Sureño Cat, sexto Lemunao, séptimo por los palos, grito final, penúltimo capo del Batro, último Mi Cuerpo Lo Sabe. Ascot Homan sigue en la delantera, segundo por el centro Franco Augusto, tercero Prisus Lord por los palos, cuarto por fuera, Tanito Campeón, quinto Lemunao, sexto grito final, Prisus Lord comienza a cortar distancias en los últimos 200, pasa a primer lugar, segundo queda Ascot Homan, tercero a cuatro cuerpos, Tanito Campeón, muy fácil Prisus Lord, segundo Ascot Homan a tres cuerpos, último metros, gana fácilmente Prisus Lord, segundo Ascot Homan, el tercer lugar quedó por fuera Mi Cuerpo Lo Sabe, cuarto Lemunao, quinto Tanito Campeón, sexto grito final, último lugar es para Franco Augusto, capo del Batro y Sureño Cat. Segundo compromiso de la jornada, ese Prisus Lord, el ganador, adivinando tres pesos con 30, superando al Trix, Ascot Homan dividiendo sobre los 50 pesos, será sorpresa, esperamos el orden oficial. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Segunda carrera, primero el 5, Prisus Lord, segundo el 3, Ascot Homan, tercero el 4, Mi Cuerpo Lo Sabe, cuarto el 11, Lemunao, quinto el 8, Tanito Campeón. Prisus Lord, quinto Lemunao, sexto Sureño Cat, curva en los 900, séptimo capo del Batro, Ascot Homan tiene la delantera con pescueso ventaja sobre Franco Augusto, girando la curva, girando la curva, en el tercer lugar Prisus Lord, cuarto por fuera, Tanito Campeón ingresan a tierra derecha, quinto Sureño Cat, sexto Lemunao, séptimo por los palos, grito final, penúltimo capo del Batro, último Mi Cuerpo Lo Sabe, Ascot Homan sigue en la delantera, ganada por tres cuerpos y medio, el tercero a seis cuerpos, el cuarto a pescueso, el tiempo minuto, 10 segundos y 28 centés. Pasa a primer lugar, segundo queda Ascot Homan, tercero a cuatro cuerpos, Tanito Campeón, muy fácil Prisus Lord, segundo Ascot Homan a tres cuerpos, últimos metros, gana fácilmente Prisus Lord, segundo Ascot Homan, el tercer lugar quedó por fuera, Mi Cuerpo Lo Sabe, cuarto Lemunao, quinto Tanito Campeón, sexto grito final, últimos lugares para Franco Augusto, capo del Batro y Sureño Cat.